La Guadichina Hoy otra vez, la bruna consiguió la poderita que llevó Nada mostró, nada mostró Mujer, levántate de una vez Es difícil hablar en un idioma que no es propio La comunicación empieza por el idioma Los pueblos originarios tienen derecho a su propia comunicación La comunicación con identidad es un derecho Es cultura, respetemos la diversidad cultural en Argentina Hola, ¿cómo les va mi gente? Aquí estoy, yo soy Justita Y les presento mi nuevo canal de YouTube A donde les voy a contar las cosas de actualidad desde otra mirada Algunos ya me conocen de la radio Y ahora me propongo a estar en la TV Si puedes, dame me gusta ¡Jayaya! ¡Señora! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!